Hola como estáis, hoy os traigo otra super recetita que puede ser perfectamente para la cena o la comida de navidad ya que es una receta super deliciosa y que hará las delicias de cualquier comenzar la he hecho especialmente pensada para una seguidora muy especial, Lali espero que te guste esta recetita que como me habías pedido, para ti va y ahora ya si, si te gustan este tipo de recetas saludables, sanas y super ricas suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita y yo me voy a presentar, soy Sandra Chef Pastelera y este es tu canal de recetas sanas, dulces fáciles y snacks saludables y ahora vamos a ver la lista de ingredientes que necesitaremos para hacer esta torre de profiteroles con crema son deliciosos, los ingredientes son para los chucks, para los profiteroles vamos a necesitar 5 huevos 80 gramos de mantequilla, 250 mililitros de agua, 150 gramos de harina yo he puesto harina blanca pero podéis poner cualquier tipo de harina que queráis os recomiendo que para una vez al año si la vais a hacer pongáis harina de trigo que seguramente os queden 100% perfectos una pizca de sal y una cucharada de endulzante o edulcorante o si no queréis azúcar tan solo una cucharada y luego para el relleno, para la crema de dentro yo la he hecho de mascarpone y he utilizado 250 gramos de queso mascarpone, 200 mililitros de nata para montar 2 cucharadas de endulzante, en este caso he puesto eritritol y luego para el chocolate por fuera, para el ganache de chocolate he utilizado 200 gramos de chocolate al 80% 200 mililitros de nata y esencia de vainilla son unos cuantos ingredientes pero mirad que profiteroles mas perfectos han salido si queréis una receta de profiteroles definitiva es esta ahora empecemos con la receta en una sartén o en un cazo antiadherente yo siempre prefiero hacerlos en sartén porque es totalmente antiadherente y no se me van a pegar pongo el agua, la mantequilla y subimos el fuego añadimos la pizca de sal y cuando rompa a hervir ya echamos la cucharadita de eritritol en este caso yo he utilizado eritritol pero bueno si usáis azúcar o azúcar y cuando esté hirviendo echamos de golpe la harina bajamos el fuego o lo apagamos incluso y removemos esto se llama escaldar la harina lo vamos a remover hasta integrar la harina en los líquidos al principio parecerá que está todo muy grumoso pero paciencia y seguimos removiendo hasta empapar bien toda la harina cuando ya este paso lo tengamos listo yo ya me estoy ayudando con unas varillas cuando ya tenga integrada toda la harina vuelvo a conectar el fuego lo pondré a fuego bajo y vamos a ir dándole vueltas para secar la masa así como estáis viendo en este punto estoy secando un poquito la masa no queremos que se quede una piedra solo secar un poquito la masa y ya estará listo ahora lo vamos a echar en un bol si tenéis una batidora perfecto si no pues a mano vale como está muy caliente primero le metemos un poquito de aire para bajarle la temperatura cuando este ya veáis que no echa humo que no está muy muy caliente vamos ahí añadiendo los huevos de uno en uno echamos un huevo batimos hasta que se integre siguiente huevo y así con los cinco huevos como os he dicho si no tenéis batidora de mano o no tenéis batidora de pie no pasa nada lo hacemos a mano con una espátula o con una cuchara de madera vamos echando huevo a huevo integrándolo en la masa en este punto ya iremos precalentando el horno el horno lo vamos a tener fuertecito a 200 grados un consejo también que os doy si queréis hacer esta receta para mañana por la noche o para el día de navidad no hace falta que la hagáis en el mismo día podéis hacer los chucks los profiteroles o si queréis en formato eclair más larguitos lo podéis hacer los hacéis los cocináis y se pueden congelar una vez frío se congelan y al día siguiente el día que los vayáis a comer se descongelan que tardan media hora fuera del horno del congelador en descongelarse media hora no tardan más y ya los rellenáis bueno para que veáis que también se puede hacer con espátula o el último huevo lo he integrado así ¿vale? como veréis parece que la masa se va a separar pero de un momento a otro seguid moviendo y de repente se junta todo y se hace una masa perfecta tiene que estar más o menos en este punto ¿vale? si utilizáis los huevos muy grandes XL poner cuatro yo los míos son medianos normalmente suele ser medianos o grandes pero normalmente medianos entonces utilizo cinco bueno ahora en una manga con boquilla o si no tenéis manga ni tenéis boquilla en una bolsa o incluso en las bolsas estas de zip de congelar los alimentos ahí estáis vuestra masita se puede incluso también hacer con dos cucharaditas echarla directamente a la bandeja pero van a quedar más no sé si deciros perfectos o redonditos o con mejor forma haciéndolo de esta manera el cocinado no lo va a alterar si los echáis a la bandeja con cucharitas o si lo echáis con la manga pastelera ¿vale? no os va a repercutir en el resultado del profiterol en sí tan solo en la forma así que si no tenéis manga pastelera adelante con dos cucharitas o con una bolsa o como queráis ¿vale? siempre adaptándonos a lo que tengamos en casa los utensilios que tengamos en casa bueno cerramos y ya en una bandejita yo utilizo esta ponéis un papel antiadherente en este caso yo he puesto un papel de aluminio antiadherente que no se me pega nada y ya vamos haciendo las formitas de los chups perdonad que he metido la mano en medio no lo veáis muy bien pero bueno vamos así haciendo formitas redonditas para arriba no echamos mucha masa porque ya veréis luego que van a crecer un montón ¿vale? echamos más o menos ¿qué os digo yo? pues lo que estáis viendo muy poquito ¿vale? unos 3 centímetros de masita porque luego como veréis me van a salir unos profiteroles bien hermosos si queréis hacer el otro formato el formato eclair el formato larguito pues vais haciendo bastoncitos con la masa igual esta cantidad de masa que os he dado esta receta a mí me ha cundido para 40 unidades o sea un montón ¿vale? ahora vamos a hornearlos a 18 minutos a 200 grados cuando los veáis bien doraditos están listos mientras se hornea vamos a ir haciendo la crema he puesto el queso mascarpone recordar que al ser una crema batida una crema de nata necesitamos que tenga todo temperatura ¿vale? que esté fresquito fresquito de la nevera entonces hemos echado el queso mascarpone la nata dos cucharadas de eritritol en polvo echado echado esencia de vainilla y si quisieras darle otro toque diferente puedes echarle ralladura de limón de naranja el sabor o el gusto que a ti mas te guste ¿vale? bueno y ya vamos montando le damos aire es importante para montar una nata una crema que esté muy frío bueno mientras terminamos de montar la nata están listos los chucks los profiteroles como podréis ver están muy aireados no pesan casi nada son crujientitos por fuera muy livianos y están totalmente huecos por dentro los dejamos enfriar encima de una rejilla y hasta que no estén totalmente fríos no los vamos a rellenar ¿vale? como os he dicho antes si los hacéis de tres días antes de vuestra fecha especial los congeláis en ese punto cuando ya están fresquitos se congelan en una bolsita en el congelado se sacan el día que se va a necesitar y se rellena bueno yo ya estoy poniendo en una manga mi crema de relleno mi crema de mascarpone está súper rica y le combina genial también le da más cuerpo y es más fácil que se baje la crema el relleno en estos profiteroles al tener el queso mascarpone bueno hay dos formas de rellenarlos o los partimos al medio y rellenamos o hacemos así una crucecita con un cuchillito abajo en el culete hacemos un agujerito y por ahí inventemos nuestra manga para ir rellenándolos al estar totalmente huecos todo el interior estará lleno de crema bueno así vamos rellenando todos nuestros profiteroles los rellenos yo os he sugerido estos cada uno el que le guste el que prefiera al gusto vale como podéis ver la receta siguiendo los pasos es muy sencilla y el resultado es de 10 bueno ahora voy a hacer el chocolate que va por encima he partido mi tableta de chocolate 200 gramos como os he dicho antes lo he derretido en el microondas saltando de 30 segundos removiendo y le he añadido la nata calentada también en el microondas bien calentita cuando ha hecho el primer borde la he sacado y se la he añadido al chocolate vale siempre añadir la nata al chocolate no el chocolate a la nata siempre para hacer trufas o para hacer ganache de chocolate siempre es así vale removemos hasta que se integren bien y en un segundo veréis que coge cuerpo y se integra perfectamente muy importante que el chocolate esté derretido no esté quemado por favor controlar las temperaturas del chocolate si no os veis capacitados para derretirlo en el microondas hacerlo al baño varía que controlaréis mejor la temperatura que le damos al chocolate y la nata tiene que estar también calentita vale es el único secreto para hacer una crema de chocolate perfecta ahora ya yo he puesto esta formita de pirámide en nuestros profiteroles en nuestros chus y mirar esto ya lo podéis hacer en la mesa antes de servirlos sacáis vuestra jarrita de chocolate bañáis todos los profiteroles así por arriba y todo el mundo va veando porque es un postre de 10 que puede comer todo el mundo que sí que lleva más materia grasa que otras veces que otros postres míos pero una vez al año en navidad no hace daño vamos a tener una navidad tranquila no vamos a tampoco contar calorías un día es un día y así que vamos a disfrutar ahora yo les estoy decorando con unas cerezas que están de temporada puedes decorarlo con cualquier fruto rojo que tengas con lo que quieras por poner unas frutitas a este postre y las cerezas las he pintado con unas purpurina comestible dorada para darle un toque más festivo al plato más navideño y mirad que torre de profiteroles deliciosos han quedado mirad el tamaño que con dos profiteroles vamos más que servidos y ahora voy a abrir uno por dentro para que veáis el resultado porque ha quedado súper súper bueno mirad que cremosidad totalmente rellenos el chocolate y la crema es una combinación perfecta así que si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal si todavía no lo has hecho activa la campanita dame un like quédate en mi casa para que veas nuevas recetas y eso ha sido todo por hoy que tengáis una feliz cena de navidad una feliz comida de navidad que seáis muy felices que tengáis unas felices fiestas y nos vemos en la siguiente receta un saludo muy grande y hasta la próxima amigos